¡Negra Zamba! 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 A la derecha, vamos, listo, conmigo, cabeza pasada, también moviendo los brazos, puede ser dando la palpada, recuerda, era. Palones, la mano, recordamos, recordamos, y hay dos formas, una, los brazos, y otra, con palmada, tanto para barones, como para el cerebro, vamos, izquierda, izquierda. ¡Vamos! ¡Vamos calentando recién! ¡Vamos! 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 ¡Pisamos! ¡Ahora! Cuando te hagan calzando los brazos hacia arriba, mujeres, lo van a hacer de forma lateral, ¿correcto? ¡Papas lateral, siguientena posición, recto, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Esparda! ¡Esparda! Emporzamos y lo llevas hacia abajo, ¿ está listo? Ari entra... Por adelante... dama... cam pronounce siempre hacia arriba, saltando... Ciér개를 en Danger... Vamos diferenciando... मítelo. Esto es una forma de que te estoy mostrando. Dale destino, dale la magia, dale la alegría, dale la fuerza. ¡Vamos! Cierras, cierras, cierras. ¡Vamos! Tres, dos, y... ¡Vamos! Y salgo siempre, dama. Trabajo en cadera. ¡Manos! ¡Sigo, sigo! ¡Vamos! ¡Ay, más allá, sigue el negrado! ¡Bien! ¿Quedó correcto? ¿Quedó claro? Espero que sí, espero que sí. Ahora, vamos a recordar el tercero. ¡El tercero! Primero, hay que recordarlo. ¿Cómo era la mecánica del paso para todos? Doble izquierda, derecha hacia adelante. Si es izquierda, doble, izquierda hacia atrás. Esta forma. ¿Quedemos? Para varones, vamos a pronunciar más la pesada. Vamos a pronunciar más la pesada. No vamos a pronunciar más, varones. Vamos a pronunciar más, tanto para adelante y para atrás. Damas, los cortes del tercero, que es lo siguiente. El juego de cadera. Lo que pasa es la cadera. ¡Tanta! ¡Tanta! Y atrás. 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 También hay un apoyo de peso. Pero la cadera de la cadera... Es importante. Y caderas con la cadera de adelante. ¿Correcto? Y caderas con la cadera de adelante. ¡Señalo! ¡Señalo! Lo que quieras. Y arriba hacia abajo. ¡Señalo! 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 ¡Dejo libre! ¡Señalo! ¡Dejo libre! ¡Dejo libre! ¡Señalo! ¡Vamos a partir de esta forma! ¡Damas! 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 ¡Para la cintura! Y adelante. ¡Cadera! ¡Señalo! ¡Señalo! ¡Ahí! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Señalo! ¡Cadera! ¡Señala! ¡La otra mano de atrás de la orejita! ¡Viva la cintura! ¡Viva la cintura! ¡De otra forma! ¡Musibilidad! Ustedes le ponen más gracia. ¡Correcto! ¡Hay un apoyo de peso! ¡Hay un apoyo de peso con la cadera! ¡Va! ¡Sí! ¡Viva! Y atrás. Regresa con manos a la cadera. Tanta Salsero, tanto para varones Tanta 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 Quedó Salsero, vamos Izquierda 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 Podemos sentar una vez ya Puso brazo Puso brazo, damas Salsero Tres Dos Y ¡Vamos! 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 ¡Seguimos adelante, atrás! ¡Vamos al tercero! ¡Eso! ¡Vamos! Plástico y izquierda, 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 derecha. ¡Vamos! 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 Ahora lo repetimos todos. Coltero de cuatro. Y el cuarto tiempo es el tis-tis. Para damas. Caderazo. Cadeo. Y varón. Apoyas el peso. Adelante. ¿Correcto? Damas. Movimiento más profundo de cadera. Angos. En realidad podemos acadear un poco. Pero las damas. No extendemos demasiado la pizada. ¿Listo? Empezamos con la izquierda. Tres. Dos. Y. Vamos. Un. Dos. Tres. Tintin. Una vez más. Los brazos. Realizamos el movimiento acompañando las pizadas. Y el tintin recuerda que es brazo y pierna del mismo lado. Brazo y pierna del mismo lado. Brazo. ¿Correcto? Empezamos con la izquierda. Uno. Tres. Dos. Y. Va. Uno. Dos. Tres. Tintin. Eso. Una vez más. Izquierda. 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 Tres. Dos. Y. Vamos. Uno. Dos. Tres. Tintin. Una vez más. Barones. Era. Uno. Dos. Tres. Tintin. Correcto. Ahora. Lo mismo. Que he trabajado empezando con la izquierda. En casita. Voy a empezar con la derecha. Sería. Un. Dos. Tres. Tintin. Ahora en la izquierda. La lleva adelante. Correcto. Empiezo al lado derecho. Tres. Dos. Y. Vamos. Un. Dos. Tres. Tintin. Eso. Nueve más. Tres. Tres. Y. Pa. Un. Dos. Tres. Tintin. Tintin. Correcto. ¿Qué va a suceder ahora? Sencillo. Sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar los dos. Primero con la izquierda. Un. Dos. Tres. Tintin. Y luego la derecha. Un. Dos. Tres. Tintin. 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 Un. Dos. Tres. 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Correcto? Si tenemos la mecánica de las piernas y los pies ya lo tenemos claro Ahora, atento a los brazos Recuerda que por lo general siempre a una pierna le corresponde el brazo del otro lado ¿Estamos? Le corresponde el brazo del otro lado Casos especiales como el tín tín era pie y brazo del otro lado Tín tín Ese es un caso especial Por lo general, casi siempre pie y brazo del lado contrario Ahora En el paso que acabo de revisar es un momento Mediado Los brazos tienen un movimiento particular en el cuarto tiempo que es el siguiente Soltamos un segundo brazo 1, 2, 3 4, 3, 4 Señala Tín tín ¿Qué brazo está arriba? ¿Ah? Ese brazo que está arriba Al empezar el siguiente paso tú tienes que quedarse ahí Para que te den cuenta porque volví al paso normal Pierna y brazo contrario Empezamos con la izquierda Despacio Muy rápido Tranquilo 1, 2, 3 Tín tín 1 Después Llegué el brazo que estaba arriba Ahí Lo lancé de nuevo Lo levanté de nuevo Para empezar con el paso ¿Correcto? Vamos a trabajar Primero ejercicio 1, 2, 3 Tín tín 1, 2, 3 Tín tín 1 Vamos a practicar de esta forma Aquí por el bolsito Dando las manos a mujeres Por favor Y casita Y por el bolsito Para que nuestro cuerpo Resumite Y se acostumbre A los pies ¿Correcto? Empezamos con la izquierda Despacio A esta velocidad 1, 2, 3 Tín ¿Correcto? Bailar contigo 3, 2 Y ¡Bam! 1, 2, 3 Tín tín 1, 2, 3 Tín tín 1, 2, 3 Seguida 1, 2, 3 Tín tín 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 1, 2 ¿Correcto? Recuerda 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 Otra vez Otra vez ¿Por qué No estoy haciendo Igual cambio para balones Como para que quieres? Porque luego Cuando ya aprendamos Bien el paso Te vas a dar El estilo Que te corresponde ¿Sí? Te vas a dar Tú mismo El estilo ¿Correcto? 3, 2 Y Viva despacio En el estilo 3, 2 Y Vamos 1, 2, 3 Tín tín 1, 2, 3 Tín tín Para que se vea más fácil En el tín 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 Hay un brazo Que se queda arriba ¿No? Ese brazo Cuando regreso Mi pierna Tiene que quedarse Y Se quedó ahí ¿Te diste cuenta Que ya Regresé A la marcación Como el cual Para evitar Hacer esto Regresen que este paso Está muy bien Está muy bien ¿Sí? Es pierna Para su total Ahora sí Vamos trabajando Una última vez A una velocidad Pausada Y luego Vamos a entrar A la vuelta ¿Correcto? Vamos 3, 2 Y Vamos Empieza izquierda Perdón Empieza izquierda Casi La izquierda No es de Un despejo 3, 2 Y Va 1, 2 3 Tín Tín 1, 2 3 Tín Tín 1, 2 3 Tín 1, 2 3 Tín 1, 2 3 Tín 3 1, 2 3 Tín 1, 2 3 Tín 1, 2 3 Tín 1, 2 3 Tín Tín 1, 2 Tín Tín Ahora sí Velocidad 2, 3 3 5 Tín Tín 1, 2 Tín 3 Tín 1, 2 3 Tín Tín ¡Cierra! 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 Ese pasito te pongo practicando. ¡Tres, dos y vamos! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Vin, 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 dos, tres! de y es 1, 2, 3, tiri, 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 y ya está. Lo tenemos bien. Recuerda, por ahí, en algún momento, te desconectaste el paso de la secuencia. Recuerda que todas nuestras clases están grabadas en nuestra página de peso. y en nuestro canal de YouTube así que pueden chequear las cuantas veces que hace ¿sí? si por ahí va a ingresir para qué me va a servir ese paso está incompleto lo puedo usar de esta forma no hay problema lo puedo usar de esta forma en el sitio pero ahora, yo le quiero agregar algo más ¿qué va a ser? recuerda nosotros dimos una vez una vuelta por el lado izquierdo con cuatro pasos un, dos, tres, cuatro en el sitio recuerda, recuerda ahora lo estás haciendo con los ojos si ya tienes tres ejércitos recuerda su movimiento voy a dar una vuelta hacia el lado izquierdo con cuatro pasos un, dos, tres, cuatro quedo con mi pierna hacia el lado si, señal vamos cuatro pies listo está y uno dos tres cuatro luego los brazos luego los brazos uno dos tres cuatro y ahí hay que trabajar el movimiento que hemos permitido sin momento uno dos tres limpio pero dando vuelta hacia mi lado izquierdo vamos a empezar de frente o sea con un paso una sola vez a dar esa vuelta ¿correcto? tres despacio tres dos y vamos uno dos tres limpio 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 vamos una vez más una vez más una vez más tres dos y vamos y uno dos tres limpio ahora si te diste frente ahora voy a dar la vuelta hacia mi lado derecho izquierda empieza derecha si te voy la apretación izquierda y a la izquierda empieza a la derecha tres dos y vamos uno dos tres limpio otra vez derecha vamos entonces se han vueltas este día y al tener el nudo un paso abajo tres derecha empieza y con después caminando voy a revisar mi lado de la pasada atrás tres dos y vamos uno dos tres y izquierda tres dos y vamos uno uno dos tres y derecha tres dos y vamos tres y ahora que viene lo unimos izquierda y derecha termino izquierda y inmediatamente regreso a la derecha observamos sería uno dos tres tim tim uno dos tres tim uno dos tres tim uno dos tres tim 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 solamente hay que hacerlo cuatro veces porque si no nos vamos a marear ¿correcto? hola amigo me decíamos que hacer ¿correcto? ¿correcto? una vez más tres dos tres dos y vamos un dos tres tim 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 un dos tres tim un dos tres tim tim un dos tres tim ¿correcto? cuatro veces una vez más porque recién lo estamos trabajando caminando tres dos uno dos tres cuatro terminamos porque hay que organizar en mi lugar ¿está bien? caminando quero con la movilación tres dos y va uno dos tres tim tim uno dos tres tim dos uno dos tres tim tres uno dos tres tim tim y ahora lo trabajamos saltando ¿les parece? vamos vamos izquierda 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 buen paso saltamos saltamos tres dos dos tres 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 dos y vamos uno y tres primero uno dos tres cinco y dos tres y un dos tres y sigue volcamos tres dos y vamos uno dos tres tim dos tres tim dos tres tim un dos tres tim sigue marcando sigue marcando izquierda 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 tres dos y vamos vamos dos tres tim tim un dos tres tim tim un dos tres tim tim un dos tres chimpi sitio 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 estamos si aún no estamos aprendiendo izquierda 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 respirando 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 vamos vamos qué tal qué tal cómo me gustaba el día de hoy espero que bien espero que bien espero que les haya gustado la clase recuerda por favor estar conectado a todos los ensayos porque es una consecuencia si por ahí no pudiste estar en la clase recuerda que están todos los dios con las clases grabadas con las páginas del texto y en el canal de YouTube recuerda que es muy importante que nos alimentamos con una cultura muy saludable un poco de que necesitamos manteniendo que mejor que la gente que la realidad de la privada refleja refleja en las danzas como somos pero las abastecas y los tamborales ¿sí? recuerda cuando salgo yo no salgo en casa y tú espero que sí un fuerte aplauso para todos ustedes se lo merece se lo merece siempre practica practica porque la práctica se lo merece la vida se desarrolla la vida se desarrolla la vida se desarrolla vamos señores a darle con todo mañana será un grandioso día piense mucho se despide feliz autores para todos ustedes nos encontramos en el próximo mensaje recuerda que te gusta y compartir para que más personas vean beneficiarse Dios me lo bendiga a toda nueva oportunidad nos vemos mega samba mega